Música Filtros Parver El agua fuente de vida El agua es factor vital en nuestras vidas ya que la vida se originó en el agua La mayor cantidad de agua del planeta es la de los océanos pero es salada El 71% de la superficie de la tierra está cubierta por los mares En comparación con esto el agua dulce es mínima en la tierra y casi toda esta agua dulce es subterránea Muchos nacientes además se originan en las partes altas en pequeñas cantidades que van formando escurrantías pequeños manantiales lagunas arroyos quebradas y ríos Generalmente esta agua se vuelve inservible para plantas y animales por el contenido excesivo de lodo y otras impurezas así como por la contaminación Hoy día la mayoría de los pueblos carecen de un abastecimiento adecuado de agua pura a pesar de ser la necesidad más fundamental del hombre El agua es esencial para todas las formas de vida y es sin duda la principal fuente de vida pero es también el mayor receptor y transmisor de bacterias y elementos contaminantes que ponen en riesgo la salud de quienes la consumen sin un adecuado tratamiento Las enfermedades por el agua se extienden principalmente donde coinciden densas poblaciones y bajos niveles tecnológicos En Colombia mueren anualmente miles de niños y mayores por dipteria y otras enfermedades causadas por consumir agua no apta para el consumo humano Según resultados de análisis realizados en 34 municipios de Santander entre ellos los municipios de García Rovira el agua no es apta para el consumo humano Si esto sucede en el área urbana ¿Qué se puede esperar en el área rural donde no existe el más mínimo control de sanidad con respecto al tratamiento del agua? Con el propósito de ofrecer soluciones económicamente viables en este sentido problema Filtros Parver ha diseñado un tipo de filtro práctico funcional y económico para tratar aguas de acueductos veredales o fincas individuales en diferentes tamaños y capacidad de acuerdo a la necesidad Está fabricado en lámina anticorrosiva cuyo interior está revestido en pintura epóxica que evita la formación de hongos y bacterias El lecho filtrante está formado por capas de carbón activado en diferentes granulometrías y arena silícea que garantiza la retención de partículas superiores a 5 micras y además el carbón activado elimina olores sabores e impurezas del agua Esta planta consta además de un sistema de retrolavado que consiste en invertir la entrada del líquido al filtro durante 5 minutos todos los días para prolongar la vida útil del filtro y 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 ¡Gracias!